Una alegría inmensa de tener, de poder hacerlo. El primer festival, Monteleña le hacía falta un festival más. Hoy teníamos los carnavales en verano, en invierno no teníamos nada. Y bueno, fuimos contribuyendo con el equipo, viendo qué podíamos hacer. Él se dio la idea de hacer el primer festival del Algarrobo. Y ojalá que perdure para siempre en la localidad de Monteleña. Bueno, y ha sido muy bien recibido por gente de todos lados, ¿no? Sí, gracias a Dios ha sido recibido por todos lados, por todos los medios. Convocamos a distintos grupos y valés de la zona. Para que venga, la zona está invitada para este festival porque quiero hacerlo. Hoy es el primer lanzamiento, es la primera edición. Pero quiero que sean miles de ediciones más para que el pueblo de Monteleña tenga su identificación. Tenemos el pueblo lleno de Algarrobo en donde el árbol autóctono es nuestro pueblo. Bueno, y además también se están contactando con distintas instituciones de la zona que por ahí le agregan valor a lo que es el Algarrobo, el fruto del Algarrobo, ¿no? Exactamente. Estamos en contacto con una escuela de Berlín donde quiero que vengan a exponer porque sacan mucha materia de lo que es el Algarrobo. Que yo hoy, siendo intendente, no lo sabía y la comunidad de Monteleña no lo sabe de que puede haber harina, puede ser un algarrobo, puede haber chocolate del Algarrobo. Entonces, lo estamos comunicando. Creo que se me pasó en alto eso, pero sí, ya estamos en contacto y lo estamos convocando. Le vamos a hacer una convocatoria a la directora de que vengan a exponer el producto porque es muy importante hacerle ver a la gente cuando venga al festival que el Algarrobo no es tan solo una planta sino produce alimento también.